¡El regalo equivocado! Ahí se le encargamos a todos ustedes, amigos, en este tiempo ¡El regalo, con mucho marina para todos ustedes! ¡Eso! ¡Oh! Estaba frente a un pino navideño ¡Abre el regalo que tú me habías mandado! ¡Por la ilusión que producen esas cosas! ¡Vi con tristeza que te habías equivocado! ¡Abre el regalo! ¡Equivocado! ¡Solo mi nombre! ¡El paquete lo he borrado! ¡Muchas cariño para todos ustedes! ¡Súpale pa' su casa, mamá! ¡Ese maría! ¡Súpale pa' su casa, mamá! ¡Súpale pa' su casa, mamá! Y que el regal era el gran aniversario Cuando las doce de fin día hayan sonado Ya me hableído con mi pena delirante Y esas dos y unas que me dabas entre besos Ya no las quie, se las guardas a tu amante Ya no las quie, se las guardas a tu amante